¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de T13 y de todas sus plataformas? Hoy me encuentro en una pauta muy especial para aquellos que son amantes del mundo automotriz y probablemente si lo son, han escuchado de esto, porque hoy Lexus se encuentra lanzando su nuevo LPX, un modelo que viene a revolucionar con diferentes tipos de tecnología, carbono neutral, se habla de sustentabilidad, también de poder favorecer las nuevas necesidades de los clientes de hoy en día y por supuesto que para hablar de eso, primero conversamos con Ignacio Funes, que es director de Toyota. Escuchemos qué nos dijo. Bueno, nosotros creemos que para poder combatir el CO2 y descarbonizar el planeta lo más rápido posible, tenemos que poner todas las herramientas disponibles que existan. En ese sentido, creemos que la tecnología híbrida, autorrecargable, es decir, una tecnología electrificada que no necesita enchufarse, es el mejor puente hoy día hacia la descarbonización de una forma más acelerada. Incluir a los híbridos en esta transición puede aportar a acelerar la renovación del parque automotriz y de esa manera bajar los gases del medio ambiente. Excelente. Y también para Lexus, ¿qué significa la presentación de este LVX hoy? ¿Qué crees tú? Bueno, nosotros estamos súper felices de poder incorporar este LVX, que viene a desafiar el segmento compacto de lujo. Es un auto que es muy atrevido en su diseño, es vibrante, tiene mucha refinación, es muy elegante, pero no pierde ni comodidad ni tampoco sacrifica sustentabilidad al ser vehículos con versiones solamente en motorización híbrida. Entonces creemos que va a ser un auto muy atractivo para un segmento más joven que quiere disfrutar del lujo, quiere tener un auto refinado, pero a la vez muy llamativo y fácil de conducir también en la ciudad. Bueno, y por supuesto que también queremos conocer todas las novedades técnicas que tiene el LVX y para hablar de eso me encuentro con José Zambra, que es jefe de Lexus. ¿Cómo estás, José? Benidú. Bien, muchas gracias. Emocionado me imagino por el lanzamiento, ¿no? Sí, muy emocionado. Bueno, cuéntanos un poquito más de la nueva tecnología que ofrece. No sé si nos podemos meter al auto. Sí, por supuesto. Mira, este auto ofrece muchas novedades. La primera que les puedo mostrar acá es que tiene una manilla electrónica llamada E-Latch para poder ingresar el auto. Esa novedad de Lexus desde hace dos años y están implementadas en el LVX. Ahora sí vamos al interior. Si nos sigue la cámara, por favor. Acá para mostrar. Cuéntanos, ¿qué novedades hay dentro del auto? Mira, acá la principal novedad es el clúster que tengo al frente de una pantalla totalmente electrónica de 12,3 pulgadas que te muestra todas las bondades que tiene el sistema de seguridad para controlar la música, para controlar las puertas. Aquí se maneja todo. También tenemos otra de las grandes novedades del modelo, una pantalla al centro, touch, de 9,8 pulgadas que podemos monitorear presión de neumáticos, luces, todo lo que es con el celular, tres perfiles de conductor, etcétera. O sea, todo está aquí en la pantalla central. Y hablando de comodidad, del diseño, ¿qué es lo que nos puedes comentar también? Mira, tenemos en esta versión unas butacas deportivas con, como pueden ver, costura roja y cuero perforado, característico de la marca Lexus, que está desarrollado por artesanos Takumi en la fábrica de Japón. Especiales para este modelo. También podemos ver una palanca totalmente electrónica, al igual que la puerta, es una palanca Ilach, que es totalmente electrónica, como les comentaba. Excelente. Bueno, ahí estaban escuchando entonces ustedes las novedades. Muchas gracias, José, te pasaste. Y, bueno, ahí está la invitación. Ustedes ya conocieron de qué se trata el LBX, pero por supuesto yo también los invito a informarse más sobre este tema en nuestras plataformas digitales, en t13.cl, por supuesto. Y con esto yo me despido. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima pauta.